Amigos, muy buenas tardes. Me encuentro en el memorial elegido a todas las personas que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, a todos los soldados que cayeron y de donde eran por estado. Me sorprende y a algunos también les va a sorprender que hay algunos estados o territorios especiales, como las Islas Vírgenes, que muchos no saben que es parte de la Unión Americana, y también está Filipinas. Y es que Filipinas fue parte de los Estados Unidos hasta 1949, que logró su independencia del mismo. Acuérdense que Filipinas fue uno de los estados que fue cedido por la corona española en la guerra hispano-cubano-americana en 1898, de las que ellos, Cuba, Puerto Rico, Islas Juan y otros territorios, fueron parte del botín que los Estados Unidos se hizo al finalizar la guerra. Este memorial queda perfectamente alineado en el National Mall, aquí justo delante o entre el obelisco y hacia este lado, en el memorial Abraham Lincoln. Aquí está la columna de Filipinas. También la de Puerto Rico. Así que si vienen a memoria de los caídos durante la Segunda Guerra Mundial, por favor, y se les llama la atención a algunos de estos nombres, a algunos países, ya saben el por qué. Muchas gracias, señor Licea, y sígueme para más contenido en mi canal de YouTube. Saludos y bendiciones.